... ...bueno pues la obra del campo de fútbol de Linarejo... ...la semana pasada se adjudicó la obra a la empresa Grucal... ...que es un grupo que estructó granadino... ...que tiene experiencia en temas de instalaciones deportivas... ...ha hecho la ciudad deportiva del Córdoba... ...la ciudad deportiva de Granada... ...también está ahora mismo recientemente haciendo la obra... ...del campo de fútbol de Baeza... ...y bueno es una empresa que dentro de las ocho que se presentaron... ...pues llevaba en su oferta las condiciones que el ayuntamiento establecía... ...entre ellas un ingeniero agrónomo, un ingeniero de caminos... ...para que la obra pues tenga la consistencia que tiene que tener... ...y adecuado al precio y nada más... ...una obra que esperemos que empiece pronto... ...en esta semana... ...hoy presentaba la empresa toda la documentación que la ley le exige... ...ya una vez adjudicada a esta empresa por el aval... ...y los temas legales que tiene que presentar la empresa... ...y a partir de mañana pues pasará a la fiscalización... ...por parte de la intervención del ayuntamiento... ...y yo supongo que en un par de días se puede... ...se puede firmar la obra... ...se puede firmar el contrato con la empresa... ...y por tanto pues empezarlo a realizar al día siguiente... ...sí, sí, yo ya estaba hablando con la empresa... ...la empresa ya tiene sus proveedores... ...ya tiene todo preparado... ...si la maquinaria la tiene cerca de Linares... ...es decir que... ...que podrían empezar inmediatamente... ...una vez que se firme el contrato... ...como la ley así... ...pues al final va a quedar un poquito menos de 200.000 euros... ...es lo que la empresa hizo en su oferta... ...y también hizo una reducción del plazo de cuatro días... ...a lo que nosotros habíamos ofrecido... ...o a lo que nosotros habíamos puesto... ...que eran diez días... ...por tanto se supone que en seis o siete días... ...tiene que estar el campo terminado... ...y ya dejarlo su tiempo de reposo... ...que también dependiendo de las condiciones climatológicas... ...pues será más o menos... ...y yo supongo que para cubrir las fechas... ...que hasta ahora se han establecido en el... ...con el club y con la ciudad.